...posible surgimiento de cripto, ofrece un nuevo horizonte de soluciones como una gran promesa. Es un honor presentar la conferencia magistral Blockchain and Digital Identity, Creating a Universal Decentralized Identity Platform. VolkerDisk está considerado como uno de los fundadores de la industria fintech a nivel internacional. Fue artífice y principal promotor de la ley fintech en México y presidente de fintech en México del 2015 a 2018. Actualmente se desempeña como fundador y director de Tantac, el wallet digital más completo de Latinoamérica que ofrece soluciones de identidad digital, la implantación de Blockchain Ethereum para identificaciones digitales y certificados digitales en Blockchain y NFTs para uso profesional. Anteriormente desempeñó varios cargos internacionales para el grupo Volkswagen. Fue banquero y trabajó en Nueva York como directivo de Citigroup y para UBS. Asimismo, fue coordinador del grupo de trabajo de economía digital de la Presidencia de México, Confinesco. Agradecemos a Tantan por hacer posible esta conferencia. Damos la bienvenida, Jorge, al Digital Banking and Financial Technologies Forum. Agradecemos a Tantan por hacer posible esta conferencia. Gracias. Agradecemos a Tantan por hacer posible esta conferencia. Agradecemos a Tantan por hacer posible esta conferencia.